Pasión por Formosa, llamada a la hermosa Hace muchos años, por el español Nacieron tus hijos, y son de una raza De sangre a bolita, y criollas por el fin Pasión por Formosa, llamada a la hermosa Bueno, seguimos con otro bloque de Pasión por Formosa En esta noche de viernes, como estamos siempre De 22 a medianoche Quiero recordar a la audiencia y a los amigos televidentes Los teléfonos que ustedes pueden tomar nota Por si quieren comunicarse con nosotros Para salir al aire es el 435-117 4-435-117 El WhatsApp es el 370-471-0044 370-4 Y también, perdón, voy a completar lo que iba a repetir 370-471-0044 Que es el WhatsApp También tenemos ahora el canal de YouTube Ustedes sintonizan YouTube Ponen canal 3, espacio Formosa Y pueden ver en directo este programa a través de YouTube Si es que ustedes están en la calle O no están teniendo su televisor a mano Entonces lo pueden ver en su aparato telefónico Bueno, nuestros invitados de esta noche El señor Alejandro Pantoni El amigo César Ramírez Y Raúl Benítez Todos profesores de danza Con muchos alumnos Me asombré cuando dijo que tenía 310 311 alumnos 311 alumnos Hay que moverse para atender a esa cantidad de alumnos Sí, justamente nos repartíamos los horarios Y empezamos a las 5 de la tarde Y eran las 10 de la noche Y seguíamos Danzando Enseñando Que siga el baile Y los chicos una vez que comienzan O aprenden ya lo básico Ya quieren actuar Ya les gusta exhibir, digamos Y presentarse en público Entonces venían los padres, las madres Queremos que el chico baile Ya tiene conocimiento Y sabe bailar bien mi hijo Y bueno Preparábamos Y le hacíamos actuar Estaba Arturo Padilla Y César Ramírez Como colaboradores Me ayudaban Entonces venían los padres Uno donaba una vaquillona El otro donaba Pollos Entonces hacíamos Clasurábamos la calle Yrigoyen De la Rivadavia A la Belgrano Y en el medio del pavimento Se ponía la mesa Todo gratis Todo gratis Para que participen Los padres Los chicos Bailaban los padres Bailaban los hijos Así que Una gran experiencia Qué lindo eso Bueno, tenemos un oyente O parte de la audiencia Que se comunica con nosotros Telefónicamente Buenas noches ¿Qué tal Daniel? Buenas noches Esa voz conozco Freddy A Alejandro A César Y a Raúl Benítez Una lástima que no esté Lucho ¿No? Hubiese estado ahí Un cuarteto extraordinario De malambo Y de danza Riqueza en nuestra historia De nuestras danzas Queridos amigos y colegas Con lo que me tocó Compartir muchísimo Y de los cuales He aprendido un montón Alejandro Pantoni Bueno Para mí Tengo tanto afecto Y tantos lindos recuerdos Yo como era muy duro Y sigo siendo muy duro Para bailar Era el encargado De la utilería De Alejandro Cuando se organizaban Las delegaciones Y me tocaba Lustrar las botas De los muchachos Y acomodar los trajes Pero sin vergüenza Porque éramos de un barrio Y éramos bastante Moriahú Así que Era la oportunidad Que teníamos De viajar Y de acompañarlo Y lo hacíamos Con tanta pasión Y cuando estoy haciendo Me acuerdo De ese cuarteto Que fue ganador En Cosquín En La Borde Me acuerdo De Patito De Omar Zenone Beto Prince De Rolo Santa Cruz Del querido Carlos Pínola Todo grande Bailarines Y veo la sonrisa De Raúl ahí Y me acuerdo Cuando El negro bailar Le puso Esas bombachas Colores verdes Ahí Con tintes rojos Y parecían Los diablos De la salla Jujeña Y no gauchos Nuestro ¿No? Y bueno Y César también Tengo muy buenos recuerdos Y es un excelente Director Organizador Y coordinador De nuestro Ballet Folclórico Y ha llevado A Formosa A lucirse En tantos espacios Y en tantos escenarios No por suerte Sino por decisión Política De nuestro gobierno Que ha decidido Invertir Y apoyar En cultura Y que ha permitido Que Delegaciones Numerosas Dijeran presente En espacios Tan importantes Como Cosquín En Buenos Aires Tecnópolis Festivales Como el Y tantos otros Lugares Donde la bandera De Formosa La llevaron En alto Y la llevaron En alto Porque se ha ido Construyendo A partir de nuestra Riqueza Y nuestra identidad Y en el caso Particular De Alejandro Bueno La vida En el Polivalente En el Instituto No recordaba Pero El primer Gran pericón Gigante Que se hizo Lo organizó Alejandro Con Lucho Cuando eran Docente Del ISPAF Y se ocupó Con el Polivalente De manera conjunta La totalidad De la avenida 25 de Mayo Y se hicieron Cada una de nuestras Regiones culturales La gastronomía La danza Su historia Un trabajo De articulación Con Donde la educación Se convertía En la gran herramienta Para fortalecer Promover Y difundir Nuestra cultura Así que Te felicito Felicito A los amigos De Canal 3 Por este excelente programa Y creo que Cada uno de ellos Se merece un programa especial Porque tienen Tantas anécdotas Y tantos recuerdos Que la verdad Que vale la pena Escucharlos Que buena memoria Tenés Freddy Para recordar Cada uno de esos momentos Que habías pasado Así que le ilustrabas Las botas A los muchachos Para poder viajar Si De hecho También tengo Otras anécdotas Que para compartirla Compartiendo un vino Y no ahí Porque Había mucho celo También en los muchachos Eran todos custodios De las damas Y a esa época Queríamos Apelábamos A nuestro A nuestro Poder De convicción De la palabra Para seducir Ya que no teníamos Capacidad Como tenían los otros De ser grandes bailarines Bueno Muchas gracias Por todos tus Recuerdos Y aportes A Pasión por Formosa Porque sos un apasionado También de Formosa Sigamos Profundamente En mi provincia Nací En el medio Del monte Formoseño En el Coatí Hijo de un maestro Rural Y conocí En la esencia De las cosas Simple La riqueza De nuestra provincia Y orgulloso Y orgulloso Y más que nunca De ser formoseño Porque es una provincia Que ha ido modelando Su identidad Que muchos tienen que ver Alejandro Los hermanos Pasarelli Tienen que ver Mario Bejarano Pero tienen que ver También las decisiones Políticas Que se han tomado En este último tiempo Que han permitido Que todo esto Que se ha ido construyendo Como canta Yola Yoli Ahí La hermosa Formosa Nombrada Por los españoles Sea hoy Una realidad plena Y están hablando De los hijos Y César habla De allí Y de Juanma Y hay que señalar Que el hijo De Alejandro También es un excelente Músico Docente Sigue los pasos El papá Trabaja en la escuela Especial Trabaja con nosotros En el programa Escuelas Abiertas Así que Ahí la semilla Cayó en tierra fértil Y está fructificando En los hijos Y en los nietos Bueno Muchas gracias Por todo tu Tu aporte En este programa De pasión Por Formosa Freddy Gracias Formosa se vive así Con pasión O no se vive Daniel Así es Gracias a vos Por este Excelente programa Y un saludo también A Sergio Recalde Que dice que está por ahí Porque cuando está El polivalente Sergio está Porque Sergio también Es un hijo Del centro polivalente de Arden Así mismo es Bueno Perfecto Que pases bien Un fuerte abrazo Freddy Chao Hasta luego Bueno Una persona que Lleva muy dentro De su ser Todas las cosas Nuestras Esa pasión Por Formosa También Como él No lo niega Nació en el monte Y se sabe Todas las costumbres De Formosa Por algo está En ese lugar En ese lugar No es cierto Donde en ese sitio Moviendo los hilos De la cultura Y dijo también Una gran verdad Que No pone Peros El gobierno Provincial Para que Para que La cultura De Formosa Soporto Sobre la estructura De ser Departamento Dirección Ante a su secretaría Yo creo Que por lejos Que Que no parezca Lo que parece Como dicen Los periodistas Que cuando No se quieren decir Nada Pero yo Yo no le chupo La media A nadie Pero por lejos Nosotros vamos A recordar Por mucho tiempo Más todavía La gestión De Freddy Con todo respeto No desconociendo La investidura De su secretario De cultura Como lo llamamos Cotidianamente Lo que estamos Este Valga la redundancia Diariamente Con él Este La gestión Ha sido Extraordinaria Creo que Va 10 11 años Y son de esos Funcionarios Que si Se pudiera Deberían quedarse Otros 10 O 15 Yo creo que Llevan más años Aunque Si Por eso No recuerdo bien Pero Yo te digo Que por lejos Una gestión Extraordinaria Porque de eso Se trata Justamente Él decía Yo no soy bailarín Pero estaba ahí Ni músico Pero la gestión Es lo que cuenta En pos De nuestro Nuestro trabajo Porque Si no hay Apoyo Y no hay Medios Digamos Para Para el desarrollo De la actividad Artística Que No es que Ni más ni menos Que recopilar La expresión Del pueblo Tanto en danza En Música Folclórica Y después Nosotros Vamos Teatro Arte Pintura Escultura Lo que sea Y muy merecido Además de ser Una gran Persona Eso es lo que Se rescata Porque como decía Un pensador Un gran pensador Este Mark Decía No hay profesiones Mayores Ni menores Las profesiones Enaltecen a los hombres Las profesiones Enaltecen Si aparte Que es un profundo Conocedor Tal cual Así de nuestro pueblo Y de sus costumbres Todo lo que atañe Al folclore Lo que hace al folclore Tal cual Creo que tenemos Otro Otro contacto telefónico Buenas noches Buenas noches Si Con quien tenemos el gusto Veto Aranda habla Veto Aranda Si Veto Adelante Como anda Todo bien Lo estamos escuchando Si Estoy mirando Acá al programa Y uno quería aprovechar Para saludarme Especialmente Y veo a los amigos A Rodolfo Benito Es un gran amigo Con quien compartimos Muchos momentos De El que hacer Con estas cosas Folclóricas Que nos apasiona El señor César Ramírez El señor Pantoni Alejandro Pantoni Una mesa de lujo Así que Abordando estos temas Somos un poco apasionados ¿No? Así que Por eso Los felicito Y quería Llamar Para Les salen Un saludo Para toda esa gente Maravillosa Bueno Muchas gracias Aquí atentamente Le están escuchando Los profesores Puedo Hablar con Veto Muchísimas gracias Yo quiero que un poco Quiero hacer una comparación Que puede ser odiosa Para algunos Pero para mí Es genial Pensando en las generaciones Que nos Que nos siguen Porque si hubo alguien Que dejó Un documento Folclórico En Formosa Fue Mario Bejarano Así es Y yo le Quería Recomendarle Acá Con el permiso De Alejandro Con la licencia De Alejandro Tiene respeto Quiero mucho Y me siento Honradísimo De ser su amigo Así como César También Y quiero recomendarle Se inician Los ciclos lectivos De tanto Del Polivalente De Arte Como Del ISPAF Instituto Superior De Arte Folclórico Donde van a salir Nuestros profesores De Artes Folclóricos Y agradecerte El legado Este Documental Escrito Que vos Dejas En base No solo a vivencias Sino también A la historia Y Folclore De Formosa Las corrientes Que no Que han Ido Este Poblando Espiritual Y artísticamente Nuestra Nuestra provincia Este Y que Que adquieran Tus libros Que no sé Si Daniel Torale Me deja Nombrarlos Son un libro El primer libro Se llama Recolotando Sueños Que conta De dos tomos Y el otro El último Que Beto Garanda Presentó en Cosquín Ahora Con una diferencia Especial De los organizadores En el Ateneo Folclórico De Cosquín Este Que se llama Mosqueteando La Querencia Son No es Un Este Una No es algo Rebuscado Que quiero decir Los nombres Sino algo Puramente Criollo Y bueno Y desde ya Felicitarte Por adelantado Por los años De vida Que Dios Te dio Porque el 21 Declaramos Periodo Provincial Nacional De los Folcloristas Un abrazo hermano Y gracias por todo Gracias Raúl Gracias Raúl Se debe a la La violencia De un amigo Gracias No, lo que pasa Es que uno va Haciendo Sus aportes Creo que es importante Que todos podamos Hacer algo Dejar algo Que se De lo que surge De las investigaciones De los conocimientos Que uno va adquiriendo Con el tiempo Andando entre Tanta gente Estaria Por allí Bueno Y esa es una inquietud Muy bonita Muy linda Que yo estoy terminando En mi tercer libro Que se llama Ramaleando olvidos Precisamente De referencia Ramalear Significa Este Cortar Cuando se corta Un tiento De lazo De ramaleo Lazo Se corta un tiento Entonces Una forma De cortar El olvido Trayendo Al recuerdo Algunas cosas De nuestros antepasados Cosas que nos contaban Los abuelos Cosas que nos contaban Los viejos De aquella época Cuando Las fiestas Se animaban A través de los Silvadores del monte Se acompañaban Las lanzas Criollas Que vos bailás Raúl Se acompañaban Tocando Con una silla De cuero A parte De los bombos Les fueron Aquellos Parajes Desiertos Lejanos Donde no había Violines Donde no había Instrumentos musicales Y entonces Aparecía ese personaje El silvador del monte Con esa capacidad Extraordinaria Para silvarse A caderas A ambas gatos Y la gente Bailaba Días enteros En la santiada En la yedra Y son cosas lindas Que hay que rescatarlas Y contarle un poco A los jóvenes Para que sepan Cómo Se fue conformando Todo esto Que no fue nada fácil Los hombres Que han venido Del oeste Allá Del santiado El estero De Tucumán De Salta La corriente Guaranística Que después De la guerra De Chaco Comenzaron a Poblar también La parte norte De nuestra provincia Con esa impronta Cultural tan importante Por eso Formosa Es tan rica Es tan rica culturalmente Tenemos tantas cosas Para dar Tantas cosas Para hacer Y por eso A veces Nos sorprendemos Cuando un cantor Formoseño Puede ir tranquilamente Desde una guaranía Desde una polpa De un chamamé A cantar Una copla Una chacarera Una zamba De la misma manera Así que esa es la impronta Cultural nuestra Que la estamos construyendo Por eso Uno se Bueno Lo personal Me interesa mucho Y hago ese pequeño aporte Para dejarle a los jóvenes Así que Les agradezco a ustedes Están en esto Veo Con tanto entusiasmo Abordar estas cuestiones Y que Nos apasiona tanto Así que gracias por eso Bueno Nosotros También Agradecemos Su participación En este programa Pasión por Formosa Que lo hacemos También con La parte Que nos atañe A nosotros Con tanta pasión Que tenga buenas noches Muchísimas gracias Gracias, gracias a usted Vamos a otra danza Le pedimos a producción Vamos con otra La chacarera del rancho Pasión por Formosa Pasión por Formosa Cuando chacarera comienzo a cantar Va a la de ser Va a la de ser La chacarera del rancho Señor Claro que sí Claro que sí Fue Algo medio chico Algo medio chico es mi rancho Tal vez para los dos Para los dos Ya me estoy haciendo cerquita Al salado Uno mejor Uno mejor Cuando chacarera Comienzo a cantar Para de ser Para de ser La chacarera del rancho Señor Claro que sí Claro si fue Yo le he hecho al rancho Un alero especial Para bailar Para cantar Para darme el gusto Y allí milagrear De navidad A carnaval Un hornito y barro Mortero y fogón Tengo además Tengo además A mi negra chula Que sabe batear Para quemar Para quemar Si alguna guaguita pudiera tener Uy qué feliz Uy qué feliz Pero como dicen Que Dios lo verá Se ha de venir Se ha de venir Cuando chacareras Comienzo a cantar Cuál ha de ser Cuál ha de ser La chacarera del rancho Señor Claro que sí Claro que sí Claro que sí Claro que sí Pasión por Formosa Llamada a la hermosa Hace muchos años Por el español Nacieron tus hijos Y son de una raza De sangre aborigen Criollo y guaraní